¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? El gobierno de Chiapanecos votaron por diputados federales. Y se movió el vehículo y pensé que alguien se había pasado tantito y me había golpeado. Estoy solito. Era yo el último de la fila. Y yo, temblor. Así es. El temblor y, pues, conectando los noticieros resulta que fue de 4.6 a 400 kilómetros de Pijijiapan. Sí, a Pijijiapan. Bueno, aquí tenemos un reporte, 4.8 en el epicentro al oeste de Pijijiapan. Y Protección Civil aquí en Tuxtla Gutiérrez no reporta daños hasta el momento. Ya se hizo algunas revisiones y todo está tranquilo. Fue el pequeño susto. 4.8 está. 4.8 todavía es considerable. Bueno, déjame decirle que la sorpresa de la Copa América la dio Bolivia al ganarle al Ecuador tres goles por dos. México no le pudo ganar a Bolivia. Empataron a cero. Y resulta que Bolivia da la sorpresa precisamente porque con ese 3-2 ya está calificada la siguiente ronda. El que parecía el patito feo del grupo, pues no, no salió tan feo, salió más abusado. México empató, jugó mejor, jugó mejor ayer. Empató a tres con el anfitrión Chile. Así que está obligado a ganarle a Ecuador para pasar a la siguiente ronda, si no, que les vaya bien. Y mañana también se está jugando la vida la selección femenil de fútbol en el Mundial de Canadá. Va a jugar a partir de las 3 de la tarde contra el equipo de Francia, la selección francesa. Si gana México va a la siguiente ronda, si no, a buscar su iguana. Y es el partido a las 3 de la tarde. México-Ecuador va a ser el viernes a las 3 de la tarde. Hoy hay partidos. A las 4 de la tarde va a jugar Paraguay contra Jamaica. Y a las 6 y media de la tarde juegan a la Argentina contra Uruguay. Para mañana miércoles a las 7 de la noche Brasil va a jugar contra Colombia. Y para los jueves Perú contra Venezuela a las 8.30 de la noche. Y déjame decirle también que el 18 de octubre vuelve a Chiapas la carrera panamericana. Va a ser nuevamente Tusta Gutiérrez el inicio hasta la frontera norte del país de la carrera panamericana. Regresa la panamericana a suelo chiapaneco. Y Ricardo Antonio De Volpe fue presentado ayer ya oficialmente como técnico del equipo Jaguare de Chiapas. Dice que, dice De Volpe que está como para campeón. A ver, ¿cómo le va? Para ser un equipo ganador de Jaguare de Chiapas. Espero que con ese mal carácter que tiene, pues haga algo y les quite el sueldo. Por cierto, Matías Bozo, jugador de Jaguare de Chiapas, argentino nacionalizado mexicano, fue el que metió dos goles el día de ayer para la selección mexicana. Y el otro, el examericanista hoy del Atlético de Madrid, Raúl Jiménez, que ojalá le sirva para mejorar más su rendimiento con la selección mexicana. Sí. Ahí está lo de la Copa América y ya se están preparando los que van a la Copa 1. Así que, estamos muy enfutbolados en estos días y ya empiezan los partidos amistosos de los equipos de fútbol mexicanos ya con miras al torneo de apertura, ¿no? Ojalá con todos sus refuerzos y movimientos, pues les vaya muy bien, porque la jornada pasada se estuvo media flojona. Pero bueno, ese es el asunto de fútbol. Mientras vamos a pasar a otros temas, resulta que se han reportado hasta el momento, bueno, lo que va de esta semana y la semana pasada, siete incendios en el Estado. Según información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, durante la semana pasada se tuvo un registro de siete incendios en el Estado. Del 5 al 11 de junio, el CENCIF tuvo registro de siete incendios ocurridos en el Estado que afectaron una extensión territorial de 183 hectáreas. De esta extensión, 173 correspondieron a vegetación herbácea y solo 10 hectáreas a arbusiva. A nivel nacional, la entidad Chiapaneca es la cuarta más afectada por incendios. Por encima de este estado se encuentra Sonora con 300.5 hectáreas dañadas, Quintana Roo con 1.456.81 hectáreas y Baja California con 1.642.5. Para TVO, Noticias del Momento, de Cuarto Poder, Diana Ramírez. En otra información, ONG visita comunidades de Pijijiapan. El Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa en Tonalá confirmó la visita de diversas comunidades en el municipio de Pijijiapan, donde sostuvo diálogo con los pobladores para conocerlo concerniente a la posible entrada en funciones de dos minieléctricas y una empresa minera. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, el subsuelo de esta zona contiene oro, plata y magnetita, de acuerdo a las exploraciones que han sido realizadas en los últimos años. En la entrevista con Nataniel Hernández, titular de este organismo, dijo que era necesario escuchar y atender el diálogo con personas que se sienten amenazadas por la llegada de empresas foráneas. El Rosario, El Vergel, San Antonio, Miramar, Plan de Ayala, Zapate y Buenos Aires fueron las comunidades visitadas con el fin de conocer dicha opinión. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Bueno, ya que estamos hablando también de Pijijiapan, Protección Civil de Chiapas refiere que al momento no se reportan afectaciones por el temblor. El Sismológico Nacional informó que a las 8 horas con 14 minutos de este martes se registró un sismo con magnitud 4.8 a 44 kilómetros al oeste de Pijijiapan, Chiapas. Tras el movimiento telúrico, el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Cuello informó en su cuenta de Twitter que la Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó los protocolos de verificación a través de la misma red social. Protección Civil indicó que a través de un monitoreo en el Estado, al momento no se reportan afectaciones por este sismo ocurrido allí en Pijijiapan, como ya le comentábamos. Mientras tanto, en otros temas podrían ingresar más iniciativas e inversionistas privados también a Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. El gobierno de la República analiza la posibilidad de incorporar de manera total o parcial inversión de la iniciativa privada en 18 aeródromos que opera actualmente la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, entre estos el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, que está a cargo de la asociada operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Cabe destacar que recientemente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer que se prevé que aquellos aeropuertos que están registrando un importante incremento respecto al número de pasajeros puedan tener participación de capital privado. Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo se inauguró en 2007 y se localiza específicamente en el municipio de Chiapa de Corzo, pero debido a su cercanía con la capital chiapaneca, a aproximadamente 35 kilómetros, se considera como Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez. Está a cargo de la asociada operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, mismo que fue constituido el 28 de diciembre de 2006, mientras que en la actualidad cuenta con dos títulos de concesión, estos para la Administración, Operación, Explotación y en su caso Construcción de Aeródromos Civiles de Servicio Público, uno para el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez y otro para el Aeropuerto de Palenque. En su análisis funcional del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, establece que el aeropuerto puede considerar importantes fuentes de ingresos adicionales a la provisión de su infraestructura aeroportuaria, como son la prestación de otro tipo de servicios y provisión de medios, para que otros participantes los generen, y a la obtención de rentas y participaciones por las actividades que presten otros inversionistas. Finalmente estipula que cuanto mayor se consideren las crecientes necesidades de mejorar la calidad de los propios servicios y los ajenos a su giro, proporcionalmente incrementará la inversión y apoyo al logro de la autoeficiencia financiera, por lo que lo anunciado por la SCT podría aplicarse en el aeropuerto más importante de Chiapas. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Vio usted debido al proceso electoral federal que se presentó este 7 de junio, donde se disputaron gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones federales y locales, el Instituto Nacional Electoral presentó algunas estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. Y sabe usted que Chiapas ocupa el primer lugar de las cinco entidades con nombres más frecuentes. Chiapas tiene 1.015 personas con el nombre de María Pérez Pérez, que aparecen en la lista nominal. 1.015 personas con el nombre de María Pérez Pérez. Le sigue Hidalgo con 699 sujetos que se llaman Juan Hernández Hernández. En tercer lugar se ubica Veracruz con 452 personas que en su credencial de elector dice Juan Hernández Hernández. En cuarto sitio está el Estado de México con 322 sujetos con el nombre de Juan Hernández Hernández. Y en quinta posición San Luis Potosí con 179 ciudadanos que dicen llamarse Juan Hernández Hernández. ¿Cómo es? Esos apellidos comunes, ¿no? Y nombres comunes. Son muy comunes, el nombre también. Juan y María. Dice el INE, es la lista nominal del INE. Chiapas ocupa el primer lugar. Tiene 1.015 personas registradas en el padrón electoral con el nombre de María Pérez Pérez. O sea, hay 1.015 de María Pérez Pérez en Chiapas. De los registrados, ¿no? Habría que ver, exactamente. Habría que ver si no son inventados. Ah, bueno, pero ahí tienes que poner tus datos, tu alteracimiento, tu dirección y todo, ¿no? Que también aquí, yo creo que puede haber un problema también de identidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé, del cobro de alguna herencia, pues al final de cuentas, pues sigue siendo la misma María Pérez Pérez. Podría presentar. Pero es que, ¿quién ha metido en la cárcel a muchos por homonimia, no? Ah, pues es que tú te llamas, pero no soy el único, somos varios, ¿no? Entonces, te imaginas, metan al bote una María Pérez Pérez, porque es homónima. De 1.015 María Pérez Pérez, sí. Le sigue Hidalgo en segundo lugar con 699 nombres Juan Hernández Hernández. En tercer lugar, Veracruz con 452 personas que se llaman Juan Hernández Hernández. El Estado de México con 322 personas que se llaman Juan Hernández Hernández. Y en quinta posición, San Luis Potosí con 179 ciudadanos que se llaman Juan Hernández Hernández. Híjole. Híjole. Entonces hay, a ver, más o menos saquemos cuentas. Hidalgo tiene 699, Veracruz 452 son... 699 más... 1.099, 1.142, 1.142, 1.364, 1.700, como 1.800. Juan Hernández Hernández, que están en el padrón electoral, más los Juan Hernández Hernández que no están. Sí. Pero cosas raras, ¿no? Curiosos. Y curiosas. Insisto, gente aquí hay chapas que han metido a la cárcel por homonimia, ¿no? Sí. Y cuando vienen a saber que no es, ya pasaron como 6, 8 meses en la cárcel. Y ese tiempo quién se lo recupera, exactamente. Ahí viene la inteligencia de los abogados que pueden cobrar al Estado daños morales por un milloncito de pesos o más. Porque sí existe y sí procede. Bueno, vamos a dar información. Trabajan en mayor resistencia sísmica. Ricardo López Cadena, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, comentó en referencia a los últimos eventos sísmicos en la entidad que los colegiados se encuentran realizando estudios para que las futuras construcciones resistan más. Encontrándose la entidad chiapaneca en una zona sísmica y sumándole a esto que las zonas costeras tienen mayor actividad, los agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas están trabajando en planes de desarrollo urbano para revisar los coeficientes de sismicidad. De manera aleatoria, en el Colegio de Ingenieros se está impartiendo una maestría en Ingeniería Estructural y derivado de este posgrado, la tesis iría en virtud de una revisión del Reglamento de Construcción para prever posibles daños. Esto podría ponerse en marcha en un plazo aproximado de un año. Para TVO Noticias y Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Vamos a otra información. El Cositecho ofrece becas para titular a estudiantes. El Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, convoca a estudiantes próximos a egresar o egresados no titulados a concursar por una beca para tesis. La fecha de cierre para inscribirse y participar en el concurso es el próximo 17 de julio y los resultados serán publicados en la página electrónica www.cositech.gov.mx a partir del día 31 de julio del presente año. Cabe mencionar que el registro de la solicitud es también en esta misma dirección electrónica y puede ser realizada por el aspirante o por el asesor de la tesis. La beca consiste en un monto único con valor de 5.000 pesos por tesis. En el caso de las tesis colectivas, se ingresará una única solicitud y la beca es por tesis. Respecto al número de becas, estas están sujetas a la disponibilidad presupuestal del programa. Cabe mencionar también que pueden participar aquellos egresados que no tengan más de un año de haberse graduado. Para TVO Noticias del Momento, el cuarto poder, Diana Ramírez. Esta información se registró un fuerte accidente vehicular en la autopista Coita Arriaga, a la altura del kilómetro 67 más 500, dejando un saldo de una persona muerta y daños materiales. Los primeros informes señalan que un trailer de una reconocida empresa refresquera circulaba por esta importante vía de comunicación, cuando al pasar por la zona llamada Agua de Cal, el conductor de una camioneta de marca Nissan, color arena sin placa de circulación, se impactó de frente contra la unidad pesada. De invidiendo a los cuerpos de emergencia de Sintalapia y Jiquipila, se trasladaron al lugar de los hechos, donde encontraron al chofer de la camioneta prensado en la unidad, mientras que el trailer estaba en llamas. Además, el conductor había escapado. Posteriormente, los elementos de emergencias pidieron sacar el cuerpo de Benito Ventura Castillejos, de 54 años de edad, quien era empleado de la Secretaría de Pesca. Lamentable accidente de Benito Ventura Castillejos, allá en la costa chiapaneca, reconocido funcionario público de la Secretaría de Pesca, allá en el municipio de Tonalá. El accidente fue en la autopista Coita-Arriaga. El otro tema, chiapanecos asisten a evento regional en materia de ciencias. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tapachula participan este martes en la fase regional del sur del 22 Concurso Nacional de Ciencias Básicas, evento al que asisten jóvenes de todos los tecnológicos del país. Los jóvenes que lograron el pase a esta fase regional del concurso nacional son Marta Nayeli, Guillén Rivera, Yoseli, Jacqueline Solorzano Ríos, Jonathan Alexis Mejía Hernández y Nick Vargas Hurtado, alumnos de Ingeniería Química y de Ingeniería Electromecánica, Saúl Antonio Roblero Zitalán. Este martes inicia este evento que concentra estados de la región sur, en el que se evaluarán a estudiantes de los tecnológicos en las materias de física, química y matemáticas. Las actividades de esta fase concluirán el próximo 19 de junio. Cada año, 256 institutos tecnológicos en el país compiten en sus diferentes zonas para quedar dentro de los 32 planteles que se clasifican al concurso nacional, donde los alumnos expondrán sus conocimientos teóricos y prácticos en dos etapas. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. En los recién pasados comicios se reportó el 46% de los chiapanecos que votaron por diputados federales. Con base en los cómputos distritales para la elección de diputados federales 2015, en el estado votaron un total de 1.512.403 de los 3.286.212 chiapanecos registrados en la lista nominal, es decir que 46 de cada 100 emitieron su voto en los 122 municipios del estado. El INE dio a conocer que derivado de los cómputos iniciados el pasado 10 de junio por los 12 consejos distritales, a nivel estatal se contabilizaron un total de 5.967 actas electorales, mientras que se instalaron un total de 5.947 de 5.967 casillas, lo que representó una eficacia del 99.66% del total, según los resultados ofrecidos por el Consejo Local del INE en Chiapas. Cabe destacar que en las elecciones federales del pasado 7 de junio, en Chiapas contendieron un total de 108 candidatos para 12 curules por el principio de mayoría relativa en la Cámara de Baja del Congreso de la Unión, mismas que fueron ganadas en su totalidad por el voto de la ciudadanía por la coalición entre el Partido Revolucional Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En este sentido, la coalición PRI-VERDE obtuvo 1.049.510 votos, lo que significó casi el 69.4% del total de votos emitidos en Chiapas, de los cuales 689.062 fueron para el Partido Verde, posicionándose como la primera fuerza política de la entidad, seguido por el PRI, Morena, PRD, PAN, PT, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PES y Humanista. Para TVO, Noticias del Unimento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, si tiene razón, perdidos un poco en el espacio, bueno, es que también es bastante cansadón tener los procesos electorales uno tras otro, ¿no? Sí. El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones federales para diputados en todo el país, en algunos estados para gobernadores, en nueve de ellos para alcaldías y diputaciones. Hoy inicia formalmente el proceso electoral local en Chiapas para renovar los 122 ayuntamientos y las 41 diputaciones, son 24 distritos, pero 41 con las plurinominales que tiene Chiapas y la elección es el 19 de julio. Dice un dato interesante es que en los próximos comicios estarán en posibilidades de ejercer su derecho a votar 3.286.212 chiapanecos. Además, los partidos políticos y sus candidatos ya no deberán hacer proselitismo a partir del 16 de julio, tres días antes de la jornada electoral. Y quien resulte ganador el 19 de julio, tanto para la presidencia municipal como para diputados locales, deberán tomar posesión el 1 de octubre por un periodo de tres años. Pero ya hay el proceso de reelección, ¿no? Sí, ya entran dentro de eso. A nivel federal. Entonces, ya no es el 1 de septiembre, es un mes antes. Un mes antes. Ah, bueno, un mes después. Septiembre, octubre, un mes después, sí, cierto. Porque antes era, se hacía, me acuerdo, hace muchos años, era el 31 de diciembre y como animales, es, digo, los que entran y los que se van de las fórmulas de ayuntamientos, ahí los tienes el mero año nuevo, haciendo de tres años. A la última hora, ¿no? Exacto. Y algunos se pasaban hasta la madrugada o el otro día, el día primero del siguiente año. Pues, qué bueno que ahora ya se adelantó. Con tiempo, sí, ya para... Ya vas a disfrutar tu Navidad de presidencia municipal que te regalaron, ¿no? Los electores. Sí. Y, este, pero ya más tranquilón, en vez de, imagínate, el 31 de diciembre, eso de la Constitución, yo creo que es más animal el gobernador que lo propuso, ¿no? En aquel entonces, y los diputados que lo aceptaron, oye, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, tienen que estar entregando las alcaldías y los que se van y recibiendo los que llegan. Con razón lo veían bien, pues ya... Imagínate. Entonces, son 12 partidos políticos los que participan en este proceso electoral estatal, 10 con registro nacional y 2 con registro estatal. Quieren mover a Chiapas y unido por Chiapas y todo es Chiapas y ojalá desaparecieran esos partiditos para no estar albergando zánganos que llegan al poder a seguir, este, transando los ayuntamientos y comestiendo actos de corrupción. Hay muchos partidos, hombre, ¿para qué queremos tanto? Se polariza el voto, dividen el voto, independientemente también de que del presupuesto del erario público, a través de los órganos electorales, les dan recursos mensuales a los partidos políticos, ¿eh? Y va en función del número de votos que obtengan en el último proceso estatal electoral. Entonces, el PRI y el Verde les toca una buena carácter económica, que es para el mantenimiento del partido, para cursos de capacitación que nunca lo dan. Les nada más les cobran un billete a los aspirantes para registrarse y para sueldos, ¿no? Para gastos de administración de los partidos, para lo que sirven los recursos, cuando podrían servir más para escuelas, ¿no? Para pavimentar las calles. Para las calles, sobre todo. Para pavimentarme calle en mi colonia, por ejemplo. Esta temporada de lluvia, la periferia de Tustla y las partes más altas, ahora sí, de los altos de Chiapas y de la región Sierra, donde están los más pobres, los más pobres del estado, ¿no? Y donde, aunque están en pleno siglo XXI, todavía existen escuelas de madera y de lámina en esas regiones y todavía hay escuelas donde les dan creces debajo de los árboles, ¿no? Sí, es cierto. Ahí compartiendo con los changuitos. Pareciera broma, pero es una realidad. Esta realidad es la realidad de nuestro Chiapas, pero bueno. Y hablando de escuelas, mire usted, el INE como que no recogió bien su basura después de los procesos electorales y ayer me encontré esto por las… ahí, bueno, no por ahí, ahí mero, en la secundaria del estado, unas fotografías de donde se anuncia el número de… ¿Cómo se llama? ¿De el conteo? No, no, este… el lugar donde van a colocar las casillas… Sí, su número de sección, me parece, ¿no? De sección, exactamente. ¿Están las fotos? A ver, ¿me lo pueden poner, por favor? Para que lo vean. Son dos, este… Que te ponían una gran lista, ¿no? Dos, dos, este… como tipo lona, ¿no? ¿Están? Son como la lista blanca. Ahí está el logo del INE, las indicaciones del número de seccional y el número de escrito que es el… el cero… cero nueve. Bueno, aquí estamos jugando, este, mi querido Leo. Creo que este tiene esplenado. Entonces, déjenme comentarle esa basura a los responsables de este… Funcionarios de casilla, ¿no? Me imagino que son los responsables de levantar su basura. Ahí sigue, ¿eh? Y es de un material, creo que algo plástico, ¿no? Sí, es plástico. Entonces, igual habría que checarlo porque va a ser basura. Va a ser y es basura. Ya es basura. Pero digo, como se les va a olvidar, complico su responsabilidad, ¿no? Ahí nomás para los que quieran los del INE, quieran recoger su basura, porque digo, sirve momentáneamente, pues, en el momento de la elección, para orientar a los electores de cuál es su seccional, de qué distrito corresponde, y ahí se ven los chavitos. Esos son los chavitos, este, platicando ahí en la escuela. Con regreso a clase. Están saliendo de la escuela. Y, este, bueno, digo, para que levante su basura, ¿no? Y a los que les va bien… Oye, si los órganos electorales obligan a los partidos y a los candidatos a levantar su basura, cuando terminan las campañas, van también ellos que levanten su basura cuando ya termine la jornada electoral, ¿no? Y a eso iba, a los que les va bien ahorita en estas temporadas, son todos los que se dedican a hacer, este, cilindros, lapiceros, bandiles, playeras… Los de las imprentas, los de las, este… Ahorita que venía, había ya recogiendo camisas de estas que, pues, para que se vean presentables, ¿no? Camisas con su logo de partido. Y ahí andaban ya, este, probándose las tallas, ¿no? Se compran, este, a 100 pesos, este, la tonelada de camisas chafas para ir a regalar y engañar a la gente, y la gente la agarra. Digo, yo me pondría, se los juro, ¿eh? Me pondría cualquier playera de cualquier partido, pero cuando menos que fuera de marca, ¿no? De unos 500, 800 pesos. Pero no, hombre, no, no alcanzaría el presupuesto para… Son miserables, les alcanza, ¿sí? Digo, el que se mete a político debe tener su paga para, este, porque la publicidad en medios cuesta. Sí. La propaganda para hacerle llegar a la ciudadanía a tu plataforma electoral, propuestas de campaña, para que la gente te conozca, si no te conoce, tienes que invertirle. La política es inversión. La imagen pública, este, que te hacen los medios es inversión. Las porquerías esas que regalan, oye, unas plumitas, este, chafitas de esas que cuesta a peso el kilo, y con su logotipo de partido, el candidato, pues te andan regalando porquerías que no sirven ni pintan, ¿no? Sí. O playeras que la primera lavada se despinta. Ya se despinta. Son miserables. Las utilizan llamas para… Solo así engañan a la gente, solo así engañan a la gente invirtiendo mínimo, ¿sí? Bueno, también le invierten los 500 pesos comprando votos, ¿no? Sí, sí. Sí, unas gorras chafas esas de que la primera mojada con la lluvia se le escurre la pinta. Digo, que no sean miserables, ¿no? Y esperamos ver propuestas esta vez, ¿eh? Sobre todo los diputados y… Mucha propuesta y menos descalificaciones personales o de partidos. Esa guerra sucia ya. La gente quiere propuestas. Los municipios de Chiapas están en la calle de la amargura y vienen arrastrando desde hace muchos triemios deudas millonarias que no han terminado de pagar y son irresponsables, los de turno, por ejemplo, que no hacen un convenio de pago para que vaya disminuyendo la deuda. Si esa deuda a largo plazo o a mediano plazo se logra pagar, va a ser un municipio con finanzas sanas que le va a permitir invertir sus recursos en las necesidades de la gente. En las cosas de la gente, exactamente. Digo, lo principal en los municipios es la seguridad pública. Si hay seguridad, hay gente que va a llegar a invertir. Y la inversión te genera empleo. Y el empleo te genera movimiento económico, hay circulante, que además evita que mucha gente utilice el recurso de irse a la delincuencia, de irse a robar. Porque mucha delincuencia también se da por necesidad, por hambre. Entonces, calles pavimentadas, ¿quién no quiere tener su calle pavimentada y bonita? En época de lluvia, la señora va al kinder, a la primaria con el chamaco y le toca ir de blanco. Y llega con los zapatitos blancos, todos enlodados, pantalocitos todos enlodados. Y pasa un animal colectivero, taxista, que los moja. O sea, digo, cosas como esas. Entonces, digo, para eso sirve la pavimentación de calles. O si no alcanza el presupuesto, lo que se puede hacer es empedrar las calles. Así ya disminuye un poco el problema del lodo para la gente. Y las autoridades municipales evitan las mentadas de madre de la gente. Porque dice, oye, qué poca, votamos y no arregla las calles. Bueno, miren, los que van a entrar como presidentes municipales de los partidos que sean, ni crean que van a llegar a la gloria. Todos, sin excepción alguna, los 122 municipios deben millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta les ha cortado la luz y con ello el suministro de agua que se genera con energía eléctrica. Van a encontrar millonarios adeudos, digo, que ya vienen de muchos años atrás, de trabajadores que llegaron. ¿Sabes qué? Ya llegué, soy nuevo presidente municipal, que te vaya bien. Ah, sí, pues te mando laboralmente y les ganan el juicio y deben laudos laborales con trabajadores despedidos injustificadamente. Es absurdo y estúpido llegar a correr al trabajador porque trabajó en este sexenio. El empleado busca precisamente un empleo, el sustento familiar, no le importa quién sea el presidente municipal. Y además, deudas con proveedores. También. Los proveedores de servicios, también mucha deuda. Y todavía quieren llegar a pedir el 30 o el 20% del diezmo por las obras. Llegan a ver, por eso le invierten a la campaña. Sí. Porque cuatro o cinco veces más de lo que invirtieron, yo creo que hasta 20 mil veces más, lo van a recuperar y serán millonarios. Cada tres años hay nuevos millonarios en Chiapas, surgidos de los ayuntamientos. Y aún así, haber sido malos, haber sido ratas, quieren nuevamente, porque ahorita hay varios que son nuevamente candidatos, que ya fueron alguna vez presidentes municipales, y muchos que ya fueron por otro partido. Sí. Entonces, la gente tiene la responsabilidad de fijarse por quién va a votar. Y si es uno que ya fue y fue malo, pues, digo, hay que aprobar con otro, ¿no? Sí. ¿Para qué por el mismo? ¿Para qué meterse en bronca? O sea, si ya sabemos que es malo, ¿sí? Por ejemplo, ese del Paco Bono y todas esas cosas, y de los moches, oye, por favor, ¿no? Exacto. Dicen que ya no es nacido en Estados Unidos, que ya es nacido en los moches, Sinaloa. Pero bueno, así es esto de la política, ¿no? A ver cómo nos va en esta jornada. Y la gente es la que... Mira, si uno repite que ya fue, pues es la culpabilidad. Además, este cambio ya los incluye también para la próxima, para repetir periodo, ¿no? Entonces, es mayor atención que hay que poner. Mayor responsabilidad porque se van a reelegir. Aunque lo bueno sabe es que... Mira, por ejemplo, por parte del PRI por el poniente va Willy Ochoa, que no ha terminado su periodo como diputado federal. Sí, es cierto. Sí, ya pidió licencia indefinida, le llama a la renuncia, para ser... ya es candidato por el poniente. Juan Aquino Calvo, que es el único diputado federal de dedo que tiene el PAN, ya pidió licencia para... ya es candidato del PAN al poniente de Tuz. Willy Ochoa fue diputado local. De la diputación local, pidió licencia para irse para la federal. Hoy pide licencia a la federal para irse local. Digo, es decir, ¿cómo le llaman la política del chango, Juan? Sí, ando de rama, ¿no? Que se puede ver de una niña y otra, de rama en rama. Pero no dejan de vivir en el error, ¿no? Ellos viven precisamente la nómina política. Y eso también es una responsabilidad del rector. Sí. Bueno, ¿qué hizo tu presidente municipal? ¿Cuándo fue? ¿Qué hizo tu diputado local? ¿Qué hizo tu diputado federal? Si vale la pena, si trabajaron, vale la pena darle la otra oportunidad, porque así trabajó. Pero si es uno que no trabajó, que nunca se presentó a su distrito, que nadie lo conoce, porque se fue a perder al distrito federal, o tu alcalde fue rata, ¿para qué vuelves a votar por él? Hay que ser más inteligente. Pero bueno, así están las cosas y del 16, o sea, hoy de junio al 15 de junio, de julio, van a haber campañas. Así que se va a encontrar de todo, le van a bajar la luna, el sol y las estrellas, para que usted se enamore de ellos y vote por ellos. Pero ya pasaron aquellos tiempos, ¿eh? No es cierto. Ahora ya no se amarran los perros con longaniza, ahora se la tragan. Así que tenga usted mucho cuidado. Vamos a más información, Rómulo Farrera, hablando de candidaturas, sería candidato independiente a la gubernatura de Chiapas en el 2018. El empresario chiapaneco Rómulo Farrera Escudero, considerado el más exitoso en el estado de Chiapas y uno de los más influyentes de la región sur de México, confirmó que desde el pasado domingo 14 de junio, dejó de ser el director general de Grupo Farrera. Sin embargo, destapó que su nuevo proyecto personal será competir por un puesto de elección popular en el año 2018. Tras ocho décadas de crecimiento y en el marco de la celebración por el 80 aniversario del Grupo Farrera, pasando de la venta de autos a la división de hoteles y actualmente también a la oferta inmobiliaria, Farrera Escudero consideró que tiene nuevos caminos por recorrer y uno de ellos es su afición a la fotografía y dedicar más tiempo a sus nietos. En conferencia de prensa la mañana de lunes, el hombre de 60 años de edad manifestó su inquietud de incursionar en la política. Lo ha hecho siendo regidor en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez algunos años atrás e incluso figuró como presidente del Consejo Regulador de la marca Chiapas en recientes años. Adelanta que buscaría una candidatura ciudadana, comprendiendo que actualmente la ciudadanía tiene un hartazgo contra la clase política y los propios partidos, quienes, desde su perspectiva, han cometido diversos errores y han perdido la confianza del electorado. Asimismo, describió los ejes que impulsaría desde su gobierno de resultar elegido en los comicios, como son la honradez, Estado de Derecho, Orden, Educación con Calidad y Eficacia. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Vamos a otros temas y hablando de hombres importantes, empresarios también, Slim se lanza a la conquista de Europa. Carlos Slim apostará al negocio de telecomunicaciones en el mercado europeo al obtener el control y el 60% de Telecom Austria, empresa con presencia en siete países. América Móvil acelera su expansión en el continente a través de inversión en infraestructura, además de la posible compra de esta empresa. Así van las cosas con Carlos Slim, qué bárbaro anda, pero pues a final de cuentas lo que le interesa es el negocio. Y el tocayazo. Tocayo, exactamente, ¿no? Este, les digo que yo trabajo nada más para Carlos Slim. Le pago el teléfono de la casa, le pago el internet, le pago el celular. ¿Te imaginas? Y tiene en Centro y Sudamérica empresas de telecomunicaciones, y telefonía celular y empresas tipo Telemex, ¿no? Mira, por ejemplo, de acuerdo con el directivo, la empresa empezará a aumentar su participación y rentabilidad en los países de Europa del Este, incluyendo Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Serbia, donde tiene 20 millones de suscriptores. Y tiene el 1% del Washington Post. Sí. De Estados Unidos. En todo, en todo, en todo, en la incursión. Y por cierto, que ya está en trato con los dorados de Sinaloa, que acaban de ascender a la primera división del fútbol mexicano, para las transmisiones de sus partidos. Entonces, ya tiene a León, tiene a Pachuca y tiene a Los Dorados. Y por ahí andan negociando otras cosas. Y por cierto, que algunos de los equipos que transmite Televisa, se quieren ir a Tevasteca, ¿eh? Como cuatro equipos. Entonces, está dura la competencia por la transmisión. Les soy honesto, para transmitir el fútbol, me caen mejor los de Tevasteca. Tevasteca. Si el partido es aburrido, estos le ponen el ambiente, ¿no? Sí, se empiezan a multar. Y entre ellos se empiezan ahí. Exactamente. Que por cierto, ahí hay un chapaneco entre ellos. Luis Enrique Alfonso. Luis Enrique Alfonso es comiteco, por cierto. Es de los comentaristas ahí de Tevasteca. Este, es sobrino de don Arnulfo Cordero Alfonso, un empresario gasolinero y gasero de Chiapas, que fue presidente municipal y diputado federal. Entonces, el sobrino ahí anda. Ahí anda también. El nombre de Chiapas también, ¿no? Porque no es muy común ver un comentarista deportivo chiapaneco en esos niveles. Luis Enrique, el que está destacando es Luis Enrique Alfonso, comiteco, por cierto. Bueno, pues ahí está. Este detalle ya está grande, Carlos Slim, pero pues, fíjate, me llegaba a pensar que... Ya se lo dejó al hijo, ¿eh? Sí. Las empresas. O sea, él da la cara y va a hacer los negocios. Pero el que ya está administrando es el hijo, ¿no? Carlos Slim Domito, se llama. El hijo, está jovenzón, está... Sí, tiene que seguir el legado que ha construido el padre, ¿no? Pero, pues ahí está. Bueno, vamos a otros temas. Hablando también de asuntos internacionales, México e Italia amplían relaciones, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Los gobiernos de México e Italia firmaron diversos acuerdos que amplían sus relaciones en materias como la judicial, turismo, aeroespacial, energía limpia e impulso a pequeñas y medianas empresas. El mandatario Enrique Peña Nieto agradeció la disposición del gobierno italiano, representado por Matteo Renzi, presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y con quien firmó dichos acuerdos por estrechar los lazos entre ambos países. En un mensaje a medios tras la reunión bilateral con Renzi, el Ejecutivo Federal comentó que estos acuerdos se deben traducir en más flujos de capital entre ambos países, mejores oportunidades de trabajo y aumento en la generación de bienestar para la sociedad. El presidente Enrique Peña Nieto precisó que habrá mayor cooperación en temas de energía renovable, impulso a pequeñas y medianas empresas, en donde Italia es un referente de éxito. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Insiste el gobernador Manuel Velasco Cuello, tarifa preferencial para Chiapas. Cuello insistió en que la Comisión Federal de Electricidad atienda las denuncias que hay en diversos municipios del estado por cobros abusivos del servicio de energía. En este sentido, retomó la denuncia de los chapanecos para que haya una tarifa preferencial de luz. Velasco Cuello mencionó nuevamente su planteamiento para que en el marco de la Estrategia Federal de Zonas Económicas Especiales se logre la tarifa preferencial con una medida extraordinaria, no sólo como apoyo a la economía popular, sino para ayudar a la zona a ser más competitiva y entrar más inversión, atraer, mejor dicho, mayor inversiones que generen un mayor crecimiento económico y empleo. De la misma manera comentó que la reforma energética podría abrir un espacio para alcanzar este beneficio que los chapanecos vienen demandando desde hace, pero desde hace, le digo yo, uff, muchísimos, muchísimos años. Y es la primera vez que en Chiapas un gobernador se toma para sí esta demanda popular de su pueblo de tarifa preferencial. En otros tiempos, cuando líderes sociales como Berzaín Hernández de Tonalá y otro muchacho que se llamaba su nombre de Arriaga, encabezaron movimientos en la costa Soconosco en contra de la Comisión Federal, fueron encarcelados varias veces por justamente pedir trato preferencial a Chiapas. ¿Por qué? Porque Chiapas genera el 40% de la energía eléctrica que se consume en el país y en otros países de Centroamérica y da la casualidad que a pesar de que se perdieron miles y miles de tierras productivas, sigue siendo el estado en donde más altas las tarifas de comisión se le cobran a la gente. Así que es una buena medida y una buena acción la que encabeza el gobernador Manuel Velasco Cuello y ojalá todos lo encabezáramos para que no sea solo el gobernador sino todo el pueblo de Chiapas que le exija, no que le pida, que le exija a la Comisión Federal de Electricidad que se le dé trato preferencial a la gente. Y mire usted, no se está pidiendo nada gratis, insisto, las mejores tierras productivas y ganaderas de Chiapas fueron entregadas a la Comisión Federal para sus cuatro o cinco presas que tienen con las que se están construyendo y no es posible que en Chiapas, un estado pobre, donde la gente mayoritariamente es agropecuaria y es rural, de escasos recursos económicos, tenga que pagar una tarifa eléctrica alta precisamente porque a los anteriores gobernadores no se le ocurrió exigir este derecho para Chiapas y a la Comisión Federal le habrá leído un soberano cacahuate los reclamos de los chiapanecos y lo que ha hecho es proceder, proceder sí, con la ley de la mano en contra de quienes han encabezado este tipo de movimientos en contra de la paraestatal. Y son miles, ¿eh? Miles de chiapanecos los que han encabezado en diferentes regiones del Estado estas manifestaciones de protesta pidiendo que haya un mejor trato en cuanto a las tarifas eléctricas para los chiapanecos. Sí, ojalá ya les toca también porque mucho del ingreso familiar se va nada más en pagar un recibo de luz que a veces también por tener algunos aparatos llega muy, muy elevado y pues ahí se va a ver reflejado el beneficio, que ojalá se logre una tarifa justa. Ya es la tercera vez que el gobernador hace este llamado. Hace este llamado, exactamente. Hasta ahorita no han dicho esta boca es mía, ¿eh? Hasta ahorita la Comisión Federal se queda calladito, pero si todos los chiapanecos, los sectores productivos, los sectores comerciales, empresariales, que son los que más energía consumen precisamente por sus negocios, por sus empresas, tampoco han dicho nada, ¿eh? Sí. Yo creo que ya es justo que nos ponemos todos a este reclamo que hace el gobernador del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, porque todos, absolutamente todos, vamos a ser beneficiados si en un momento determinado se nos toma en cuenta y dice, ¿sabe qué? Tienes razón, estoy cobrando mucho, les voy a bajar cuando menos al 50%. Ay, qué maravilla, ¿no? Sí. Digo, ya es una ganancia, ¿no? Sí, exactamente. Y, mira, en vez de pagar tanto de energía eléctrica, también ya le alcanza a la familia en la casita para comprar otras cosas, ¿no? Y a los ayuntamientos también. A la carastra básica, a los ayuntamientos también. Sí, pero digo, hay muchas cosas que se pueden hacer con un dinerito que te ahorras. Sí, que ya te queda. En vez de que se lo esté entregando la Comisión Federal de Electricidad, como el monstruo que es, ¿no? Sí. Y sobre todo Chiapas, que genera más del 40% de la energía que se consume en México, que se van a las grandes industrias del centro, del Bajío y del norte de la República, y desde aquí también se genera la energía eléctrica que se le vende a países de Centroamérica. Y que no es posible que nosotros estemos pagando precisamente tarifas elevadas por este abuso de la Comisión Federal y que en su momento ningún gobernador chapaneco abrazó y decir, oye, te estás pasando de lanza con mi pueblo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí, mochilas, ¿no? Un 50%, digo. Es mucho pedir un 50%, pero digo, podría ser... Se puede, se podría. Que una base de negociación sea el 50%, y pues que lo dejo un 65%, un 30% menos, ya, es una ganancia, ¿no? Pero bueno. Vamos a otro tema. Déjeme decirle que el mapa de Chiapas, perdón, el Chiapas de mapa, aparece hoy en azul y verde. Tal vez porque ya vino la golpe, ¿no? Sí. Bueno, y en cuestiones climatológicas, hoy la parte en azul nos indica que las lluvias serán fuertes, 0.1 o 50 milímetros, y se presentarán en las regiones norte, Mezcalapa, Valle Soque, de los bosques altos Zocil-Celtal, Metropolitana, de los Llanos, Frailesca, Ismocosta y la Sierra Mariscal. Perdón, la parte que está en verde, nos indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, se presentarán en las regiones Maya, Turijá, Seltalchol, Selva Lacandona, Meseta Comiteca y la región del Soconusco. Para este día predomina cielo medio nublado, ha nublado incremento las temperaturas, así como onda tropical y vaguada estarán propiciando lluvias muy fuertes en la entidad. Y se va a presentar una onda tropical en las próximas horas en Chiapas. Es la número 5, según dice el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte. Así que hay que extremar precauciones, hacer caso a los llamados de protección civil, estar pendiente de los medios de comunicación. Allí en su rancho, en su agido, en su cabecera municipal, que tiene un radio, tiene una grabadora o la televisión, está usted pendiente de los exhortos que hace protección civil, de las invitaciones que le hace para que se tomen las precauciones ante estos cambios permanentes de clima y sobre todo, como siempre recordamos, abrigue a los niños, a las madres embarazadas y a las personas de la tercera edad precisamente por esos cambios climatológicos. Sí, y hay que tener mucha precaución con la actividad eléctrica porque ya se han suscitado casos aquí en Chiapas en las que han habido bajas por, pues lamentablemente cae un rayo y afecta. Así que hay que tomar esas precauciones. Vamos a ver más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del país. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre la presencia de este que regresa nuevamente a ser huracán. Huracán categoría 1, ya en el Pacífico, que se localiza a unos 260 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, en el estado de Colima, viaja al oeste y noroeste de razón de 9 kilómetros por hora con vientos máximos de 120 y rachas de 150 kilómetros por hora. Sigue aportando novedad de Guerrero a Michoacán, a Colima y la parte sur del estado de Jalisco. Precipitaciones de fuertes a intensas en esta región del Pacífico Mexicano. También el viento es importante, rachas de viento que superan los 50 y 60 kilómetros por hora. Y el oleaje, el oleaje que ya está superando los 3 metros en algunos puntos de esta costa del Pacífico Mexicano. Por otro lado, tenemos una zona inestable allá en el norte del Golfo de México con un 90% de posibilidad de generar un nuevo ciclón tropical en esta zona. Su giro provoca entrada de nubosidad hacia el noreste mexicano, donde también esperaremos algunas precipitaciones fuertes y la fluencia, lo que es la entrada de unidad del Caribe, del Pacífico y del Golfo de México hacia el oriente, el norte, el sureste y la península de Yucatán. Bueno, seguiremos también aquí esperando algunas precipitaciones que pueden llegar a ser muy fuertes para el sureste, fuertes para la península de Yucatán y también de moderada fuerte en los estados del centro de nuestro territorio. En tanto que las temperaturas, vea usted, temperaturas 33 grados en Chihuahua, 34 en Mazatlán, 24 en Durango, 24 a 26, 35 allá en Ciudad Juárez, tenemos 44, vea usted, 44 grados de temperatura máxima en Hermosillo, en el estado de Sonora, 34 en La Paz, ya decíamos. Bueno, pues el ambiente es muy caluroso, el cielo es, creo que decir, seco, muy soleado, por supuesto, y por la tarde se incrementa esta nubosidad esperando algunas precipitaciones. En tanto que el noreste también, cálido el ambiente, el cielo medio nublado ha nublado, más que nada nublado por la tarde, noche, con algunas precipitaciones, al igual que parte del centro, la temperatura es cálida, cielo medio nublado, nublado por la tarde, con algunas precipitaciones, al igual que el occidente, caluroso el occidente, en algunos puntos del centro al igual, pero por la tarde con nubosidad y precipitaciones. El sur, estrictamente en Guerrero, el cielo que es medio nublado, ha nublado, pero este nublado puede darnos algunos aguaceros más tarde, principalmente en la zona serrana del estado de Guerrero, pero las temperaturas se mantienen 32, 33 grados de temperatura máxima, al igual que en el sur de la mesa del centro, 29, 30 grados para lo que es la bella Cuernavaca, con nubosidad por la tarde y algunas precipitaciones. El sureste, ya decíamos, muy fuerte la precipitación, el cielo medio nublado, nublado, con temperaturas realmente muy, pero muy agradables, 33, 34 grados de temperatura máxima, la península de Guatán no se diga, 36, 37 de máxima y esperaremos, sí, que exista lo que es el arribo de humedad persistente sobre la península, nublados con lluvias fuertes. Para la Ciudad de México, ve usted, para la Ciudad de México en estos próximos días, que son precisamente el martes, el miércoles y jueves, por la mañana muy soleada, será una mañana soleada, sí hay nubes, pero es soleado, y por la tarde, aumento de nubosidad con precipitaciones moderadas, ocasionalmente fuertes aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima 24 a 25 en estos próximos tres días, y la mínima de 14 a 15 grados Celsius. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Con una cosa portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del martes 16 de junio del 2015, la fotografía y nota principal 2018, Rómulo Farrera será candidato independiente. El destacado empresario Chapaneco dejó la dirección general de Grupo Farrera y buscará concretar sus aspiraciones sin partido político. Llama a rueda de prensa para dar a conocer su proyecto político. Gobierno, la profesionalización de servidores avanza. El Instituto de Elecciones van 12.274 inscritos. No ha de haber chamba en Chiapas, que todos quieren ser regidores, síndicos, presidentes municipales y diputados. La Comisión Federal de Electricidad insiste al gobernador que debe dar tarifa preferencial a Chiapas. Además, campaña a Tuxtla sí le entra con Fernando Castellanos. A la universidad yo sí le entro. Al trabajo yo sí le entro. Fernando Castellanos. La contraportada en la Copa América, empate enchilado. Y en Motocintra, bueno, empate de México 3 a 3 contra el anfitrión en Chile. Motocintra, falsa alarma, moviliza a policías y militares en Hospital del Seguro Social en Comitán. Balean a Padrino de Bautizo, la fiesta que se desarrollaba en la colonia Mariano de Ney Ruiz. Inició la tarde del domingo y terminó la madrugada de ayer, cuando un sujeto irrumpió en el lugar y disparó quemarropa contra Joaquín Mesa, quien permanece grave en el hospital. Le metió dos balazos en la cabeza de 9 milímetros. Agüeles de Chiapas presentan a la golpe en Chiapas como su nuevo director técnico. Y hoy juegan Argentina-Uruguay a las 6.30 de la tarde y Paraguay-Jamaica a las 4 de la tarde. En la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo, Jesús Belmón Vázquez, Carlos César Noñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz y el maestro Catón. Portal y Contraportada del Cuarto Poder del martes 16 de junio del 2015. Recuerda que podrá encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y también a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Cuarto Poder MX, nuestra cuenta oficial. También estamos a través de Facebook, por supuesto, Cuarto Poder MX, y en nuestro canal de YouTube, Cuarto Poder MX, encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento, por si no nos pudo ver en punto a las 9 de la mañana, ahí también la tendrá disponible minutos más tarde para la hora que usted desee vernos. Así llegamos al final de la información de este día, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Muy buenos días. Un excelente día, esto es Noticias al Momento.